con la mira no creo que tenga mucha diferencia creen que le llega? si yo me juro con la mira tiene que estar de distancia pero allá andan aquí andan solo Willis dice que tiene 30 tilapias oreadas ahí la que tiene Tavo por si se viene el diluvio dice tiene para comer unos 3 años 90 tilapias dice que tiene soleadas no estamos solo enfermos para pescando si por allá es buenos días amigos hoy iniciamos una nueva aventura vamos a ir a cazar con los muchachos tenemos la visita de Álvaro y todos los muchachos de allá de la costa del sol solo él que es nueveño queremos ir a conocer ahí a las tablas la quebrada realmente que es de difícil acceso para nosotros entonces vamos a ir a vagar ahí si Dios lo permite mañana si le queda fuerza a estos bichos vamos mañana? si hombre tierra blanca mañana? vamos si ustedes dicen que si le damos allá detrás me ha quedado modesto y calo y allá adelante anda William y Tavo entonces vamos a pegar una camellada de unas 8 horas ahora démosle 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 a estos bichos se pueden vientos esta zona todavía hay lugares sanos en esa área si si aquí es tranquilo aquí es tranquilo gracias a Dios pues uno puede salir a cualquier lugar a vagar a las blancas se encuentran por ratitos aquí y como ya empiezan a caer una que otra lluvia pues la gente ya sale a luciar ahí es donde se da gusto la noche es más práctica si están dormiditas más si está está lloviznando si los bichos fueron un día este agarraron unas cuantas bueno William fue ahí los policías y los soldados no hacen mucho aparecimiento ehhh ayer subieron los policías pero no ha sido nada más a por la centro de la izquierda ya va a metían pero solo los que andaban adentro no me metían no me metían gracias ahí viene que la salida si pero ahí no pasa nada si no no pasa nada ahí viajó el carro cuando ven este es el de la arisca como? este es el de la arisca este es el de la arisca si lo que tengo a mi hijo le voy a matar es una gorra una gorra es que se hace una arisca aquel día creo que se se acuerda aquella vez que le pegue al pijullo volando cuando fuimos a cerrar aquel día nos salió una que los chuchos la siguieron ah pero cuando vimos esa volada ya era imposible pero si hay es bastante en esta zona un poco arista como se entremezclan con el tipo de monte es difícil de verla que se va para chino con los chuchos hay una gran ventaja que se va para chino con los chuchos hay una gran ventaja y si esto siempre le va bien bichon buenos pescando ¿Llevaron? Sí ¿O solo usted vino? Sí, solo yo ¿Se llevó una chulada? Sí, llevamos Llevamos una cuanta también Ayer se vio el video donde William gana la competencia El pescado más grande otra vez Pero ¿Qué tilapia es? Me dijo que era tamañando No, así No, pura terraña Sí, es que aquí la pesca es bien diferente Pero estaba grande porque cuando la tiró en la hielera se notaba ¿Y esa se la comió a quién? Esa la llevaba Henry, llevaba una chulada Sí, llevaba bastante pescado Aquel día estuvimos hablando como una hora con Henry Hoy dice que le gustaría andar aquí de cacería con nosotros Que está bueno, es vacil Esa ya cuando viene aquí cambia de mente Lo que pasa es que mucho tiempo deja de venir Entonces cuando uno regresa después de muchos años No hayan ni que hacer ¿Y para dónde agarrar? Sí, le va a traer los pies Las botas ¿Ah? Lo haces, le va a traer los pies Ay, tío, bien bonito Lo va a traer bien al ronso Ay, con las botas se vino No, hombre, si hubiera traído zapatos deportivos No, eso también ¿Por qué? En la noche está bien o en invierno Pero ahorita eso sí, lo cocina uno No, se andó casi, tío Así dijo Modesto aquel día Y andaba sofocado con las botas Sí, no hay nada Sí, pero no hay nada ¿Ellos no vieron unas bolsitas negras arriba de la cama? Una troca chiquitilla Unos lanzos Unos lanzos Que es mire ¿Qué es mío? cuto diablo ya estaba gozado hoy vengo de suerte no hombre si aquel día pegamos una camellada falta el vídeo más chivo falta mañana se sube si como estira la trompa ese garrobo tirándole la mordida hay que volar ojo con los conejos y las alas blancas aquel día estaba de pura accidente encontró un conejo así lo patea una pedrada de San Puey lo mató ahí está ahí está yo tengo un audio donde él se ríe debajo de un puente y hay eco si da miedo oír esa risa yo creo que la entrada aquí es aquí es la entrada con esa mira no creo que tenga mucha diferencia creen que le llega si con esa mira tiene que estar de distancia pero allá anda aquí anda tiene que estar de largo desde cerca no tiene no le salgo un poco lo mismo vamos a buscar el pan ahorita ahora te enreden el pelo tirándole piedra mañana 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 hoy llega la aventura hasta donde llegamos a la cueva donde la están puyando no hombre pero es que ese video no 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 pero otra vez que le está ya no vamos a hacer todo porque usted concorda nos van a hacer todo una canasta bueno hoy no trae ningún chu-cho el burro nos van a hacer entonces para el chino es que traigamos al burro pero ya quedó pero vean que los vídeos de cacería han dado bola nuevamente los vídeos están más o menos entre los cinco mil y siete mil por vídeo hoy cuando irá arriba no hombre no le ande tirando los panales lo último que quiero que explique una beja que chineado lo llevaba porque le daba miedo oiga me dice como chirlan los coyotes cuatro no tres cuatro no se aguantó por decirte mira tres como al de terrestre y dice que el burro apacheno con una tilapia la dama que entira humilla de mierda ah madre de puta no me accede equilibrado, venga aquí ya salió, que recto tiene buen mojo aquí la va a ver aquí entre las dos ramas, en medio de las dos ramas que están aquí pero de este palo o de aquella rama? allá atrás pero entre medio de esas dos ramas en el palo de fuego? si, en el palo de fuego y dice una piedra era para chingar ah le fuego solo le dio el chullado a ella le toco nomas ahí había otra no hay en el chumbón no hay en el chumbón no hay en el chumbón asado durita la carne pero es buena si, no hay en el chumbón asado toma, que no hay en el chumbón la blanca ahí está clarinero y en el toro se subiría muy modesto ahí está un garrobo ahí está miren ahí está miren que chulo está sí, está bonito sí, pero no le vamos a hacer nada a una chiquita y no tiene nada y hasta allá está acostumbrado está buena la bruta no es buena pero esta buena para ser de papelada jajaja va con suerte con chulín rica uff recibao El es de gracias jajaja pero para que se suba como esto le habrá tocado madrugar para venir aquel día fuimos a tirar donde se estaba en una noche porque no esta fácil hoy si fuera bueno que caiga unos cerotazos de agua amigo ah si ahí echan panza ahí si echan panza que es bueno para comer nosotros somos los salados cuando vamos no se ven muchos somos asi me habian dicho a mi que demasiada gente y mucha luz separados mancuerna en pareja y lo corrido porque mancuerna es hombre y mujer pareja pareja si se vale pero mancuerna no y cuando van a tirar el tabo no hace bulla no no y le pegase un morrazo también ahi en el video vi que andaban hablando de que le habian dado con un morro en la cabeza atado pero si me doy la cabeza ah jajajajaja un gran morrazo jajajajaja no 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 yo yo ayer ayer me eché a descansar un cacho, salí con la mujer a bañarme al turicentro con Manolito fuimos y ya ni los cabía el pescado y después me fui a tomar sopa de gallina ya no los cabía el pescado Manolito ya no los cabía el pescado los jocotes quiero ir al trenador si son dulces estos son los jocotes igual pero cuando uno no da agua si van a hacer falta los perros consigue así uno Tavo es que se le murió el chiche Tavo si se murió Momo yo tengo las últimas fotos de Momo Tavo y una chichita no la quieres? no son más inteligentes Tavo más de solo la está inyectando eso es que están matando a los animales por dentro la están esterilizando se mandan a escapar de una vez? pues si vamos a ver un perrito vamos a ver un perrito y se ahorran estos pero usted me dijo que me iba a buscar uno y usted me dijo que tenía dos vigiados pero yo no lo he buscado yo soy muy aguacatero que no me traigan pizca y aquel día yo hasta pregunté por el perrito de la cooperativa hasta el chuchito que andaba allá mira el chuchito que tiene un ahí entre las puertas lo vi del blanquito y yo si quería explotar la tumba aquí en ese pero mira que chulo así lo blanquito voy a publicar que compro un perrito este mixteado aguacatero y pitbull quiere va? como sea de cualquier raza es la mejor es la mejor si como pitbull tiene la mixtada el chuchito que vieron allá es la pintadera la carrera de caballo esta buena esta carretera que le quisieron mucho listado de raza de los perros es larguisima es mucho rapido